. Rosendo Galván Medina, exalcalde de Los Ramones, Nuevo León, fue asesinado a balazos mientras se encontraba el municipio de Guadalupe. El ataque de quien fuera alcalde durante el periodo de 2015 al 2018, fue a las 9 y 30 de la noche horas de ayer. El exalcade era conocido como el Güero Lomas, fue encontrado sobre la calle Hacienda Santa María junto a un parque. Autoridades encontraron en el sitio cerca de 10 casquillos de un arma calibre 9 milímetros, pero la víctima solo presentaba un impacto de bala en la frente y otro en el abdomen, mismos que fueron suficientes para quitarle la vida. Testigo refieren que dos hombres a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo en color azul descendieron para atacar a Galván Medina. Hasta el momento, elementos estatales no han dado mayor información de cómo sucedieron los hechos ni de los presuntos responsables, los cuales fueron descritos por vecinos como dos masculinos de complexión delgada y con barba.